PODO DICE COLUMNA TELAÍCO Bien Herida por patriarcado Resulta que hay Bueno, una tiktoker, ¿vale? Que se llama Sara Sarmiento Que es psicóloga Y que tiene una barbaridad Mira, os lo digo A ver, psicóloga A Sara Sarmiento Os lo digo Tiene 279.000 seguidores En tiktok Sé que conseguir Conseguidores en tiktok Es bastante, al parecer Por lo que dice la gente Es bastante sencillo, ¿vale? El tema es que, bueno Ella tiene muchos, muchos Vídeos en tiktok Es psicóloga Pero se dedica a hablar de feminismo Que es lo más Anticientífico que hay, ¿no? O sea, el feminismo es pseudociencia Y ella es psicóloga, ¿no? O sea Esta mujer No está bien por ti Pero siempre se siente culpable No te adelantes Bueno, no sé quién es Pero es una psicóloga, ¿vale? Es una psicóloga que, bueno Pues que se dedica a promocionar El feminismo No sé si desde la psicología Yo la verdad que he visto Algunos vídeos de ella Y poco hay de psicología ahí Y la verdad que está A un nivel Que, por ejemplo Hay otras tiktokers Que no tienen tanto Uy, 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 uy Para luego Iberianzone vuelve a la carga XD Lo ha dicho en inglés Ha dicho Iberianzone Atentos ahí al bot políglota Increíble Bueno, vale Lo pongo por aquí Esperar Lo pongo Lo dejo ya puesto Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, luego lo vemos Luego lo vemos Eh, bien Sara Sarmiento psicóloga Bueno, pues Yo he visto sus tiktoks Y mucho de psic O sea, mucho de psicología No habla En tiempos de mi abuelo Se decía Carmen Sarmiento Que se fue a cagar Y se la llevó el viento Sí, a mí me contaba Mi padre me contaba El cuento de María Sarmiento Que se fue a cagar Y se la llevó el viento Echó tres pelotitas Una para ti Otra para él Y otra para él No sé qué Que no sé cuántos No me acuerdo cómo era ¿Vale? Bueno No os riáis de los apellidos De la gente Que luego ya Ay, es que se están riendo De mi apellido Porque es que me hacen bullying Y me acosan Y bla, 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 bla ¿Vale? Bien Pues nada Ella nos tiene una cosa Muy, muy, muy importante Que contar Que es La herida por patriarcado Pues yo que sé Tú estás jugando A un juego De Call of Duty O lo que sea Y entonces en las bajas Donde te pone Porque has sido matado Porque has sido asesinado Porque has sido muerto Pues te ponen Herida por patriarcado Y es que por ejemplo Salga Yo que sé Te disparen Con un bombardeo De De gritos En bucle De David Santos Por ejemplo ¿Vale? Eso se me ocurre Se me ocurre Que puede ser La herida por patriarcado ¿Vale? O sea Un montón de 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 Aspavientos Y de gritos De David Santos Por ejemplo Entonces tú te mueres Porque demasiado patriarcado Algo así Me imagino yo Así a primeras A bote pronto Que luego probablemente Sea otra cosa De hecho es otra cosa Que este vídeo Ya lo he visto yo ¿Vale? Patriar fatality Muchas gracias Creepypank Guapísimo Bueno gente guapa Que te aproveche Me voy a comer Que como buen macho O opresor Me han quedado Unos garbanzos Con chorizo Y lacón leones Para coerse del gusto Me acaba de dar Tanto hambre De repente Has dicho Garbanzos Chorizo Y lacón Y de repente El estómago Ha hecho Y no tenía hambre Hasta que has hablado Pues nada Que te aproveche Que comida tan rica Bueno Dice Pues el GTA Genera heridas Psicológicas Por patriarcado De por vida Entiendo Fénixe Entiendo Si 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 Es normal Ella nos va a explicar Ahora Que es esta herida Por patriarcado ¿Vale? ¿Por qué ha sido asesinado? Por patriarcado ¿Qué patriarcado? El que tengo aquí colgado Tenía que decirlo En algún momento Llevo mucho tiempo Sin decirlo ¿Vale? En algún momento Lo tenía que decir Bueno Vamos allá Con el vídeo Así Volumen Venga Le doy Esta mujer No sabe bien ¿Por qué? Otra cosa a decir ¿Vale? Todos sus vídeos Lo explica Con clips de Playmobil Con los clics ¿Vale? Todos Todos Lo explica Con los clics Que son los personajes De Playmobil ¿Vale? Todo lo explica Con muñequitos Porque Ya sabéis Que si no se explican Las cosas con muñequitos La gente Que consume feminismo No lo entiende Eso que no habéis probado Mi lasaña patriarcal Con la boloñesa Ragüe hecha Como mandan los romanos Madre mía Bueno Sí Está Está diciendo Está asumiendo El género Del Playmobil Tío Está asumiendo Sur Normal Está asumiendo El género Del Playmobil Y Arioncete Me acabas de dar Más hambre todavía Es pedagoga ¿No? No sé Creo que es psicóloga Lo pone aquí Psicóloga Es psicoanalista Bravo 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 Sana el pasado Y sé tú misma Psicoanálisis Terapias Talleres Círculos web Espérate a ver Si lo tengo por aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Cómo no? ¿Cómo no? Chicos Yo ahí conteniéndome Ay yo conteniéndome ¿No? Que hace psicoanálisis Ay me encanta A ver No sé si lo tengo por aquí Tengo que buscarlo A ver dónde Esperar un momentito Voy a cortar un momento Y si lo encuentro Es normal que lo explique Con muñequitos Al nivel del celebro De sus viewers Del celebro Si no no entienden nada Correcto 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 Felipe Tío Ay Dios Es que no lo veo A simple vista Y no sé si lo voy a encontrar Otra magufa profesional Otra magufa Otra magufa Qué grande Qué psicoanalista Tío El psico El psicoanálisis ¿Qué es el psicoanálisis que es Te curas antes de un shock ¿Vale? De un trauma Te curas antes Sin ir al psicólogo Sin ayuda Que con el psicoanálisis El psicoanálisis Es la mayor Pseudociencia Es la que más dinero Y la que más dinero Lleva del mundo Es una puta locura Y menos mal Que en España La gente pasa del psicoanálisis Menos mal O sea El psicoanálisis Tío Es una sacadera de dinero Esta gente Directamente son Son Estafadores O sea Esta gente No les conviene Que las personas A las que A las que Hacen tratamientos Hacen Terapias De psicoanálisis Se curen Porque entonces No tienen ese Constante goteo De pasta ¿Sabes? Esperad un momento Voy a ver Be right back Ahora vengo ¿Vale? Voy a ver si lo tengo por aquí Esperad un momento Estoy buscando un libro ¿Vale? Lo he encontrado Pero tiene un montón De libros encima Vale Ya está Lo encontré Vale Dice Ariosete Evidence-based Bueno Yo tengo este libro De la editorial Laetoli ¿Vale? Es una colección De muchos libros Los tengo todos Que hablan cada uno De una pseudociencia Durante una época De mi vida Yo fui muy friki De estas cosas O sea De desmontar A los magufos Me encantaba Me encantaba Entonces este libro En este libro Es un librito Pequeñito ¿Vale? O sea Son libros Todos Te dicen Lo mínimo Para meterte En la bibliografía Más profunda ¿Vale? ¿Vale? O sea Son libritos Así muy pequeñitos Son muy finitos Este se llama El psicoanálisis Vallatimo Los ovnis Vallatimo La homeopatía Vallatimo Pues así con todas las El horóscopo Vallatimo Así con todas las Pseudociencias Entonces este Es buenísimo El del psicoanálisis Además fue el primero Que me compré Porque yo no sabía Que el psicoanálisis Era una pseudociencia En aquel momento Triste es de pedir Pero más triste es De psicoanalizar Sigmund Freud Beist Sigmund Freud Beist Correcto Bueno Este lo escribe Carlos Santamaría Y Ascensión Fumero ¿Vale? Y dice Vivimos rodeados De supercherías Que se repiten Y venden como ciertas Algunas llegan A alcanzar Notoriedad Gracias a los medios Bueno, espérate Esto es la Perdón Esto es lo que escribe Javier Armentia ¿Vale? Y esto es simplemente El Estos están todos los libros Esto es de la colección ¿Vale? Pero el del psicoanálisis Os leo solamente Solamente El resumen ¿Vale? Dice El psicoanálisis Está repleto De afirmaciones Extraordinarias Freud Nos dice cosas Como que los bebés Tienen una vida sexual Muy activa En esas cosas Cree esta tía ¿Vale? O que la mayor parte De los niños A la edad En que empiezan A acudir al colegio Están enamorados De sus madres Esto Esto Son cosas Desmentidas Obviamente Por la psicología Seria Y por la ciencia Seria Que esta tía Que esta tía ¿Vale? O sea Este es el nivel De esta mujer ¿Vale? Dice Y desean matar A sus padres O que las niñas Envidian el pene Y los niños Temen ser castrados Muchas personas Creen que las afirmaciones Del psicoanálisis Pertenecen al campo De la ciencia Y que debemos creerlas Son extraordinarias Que nos Por extraordinarias Que nos resulten Porque han sido Científicamente demostradas Sin embargo Afirman Carlos Santa María Y Ascensión Fumero Ni Freud Ni sus seguidores Demostraron jamás Ese tipo de afirmaciones Ni con pruebas Extraordinarias Ni con indicios Relativamente razonables El psicoanálisis Ha lanzado al mundo Las ideas Tal vez más sorprendentes Sobre psicología humana Pero no lo ha hecho Tras considerarlas Probadas Nunca se ha probado Nada Que tenga que ver Con el psicoanálisis Solo hay una cosa ¿Vale? Una cosa que ahora Lo voy a decir Que esto lo pone En el libro este ¿Vale? Estas afirmaciones Son a veces Simplemente falsas Y otras sencillamente Indemostrables ¿Vale? Estos libros Esta colección de libros De verdad No sé si la siguen haciendo ¿Vale? Yo en su día Los compré todos Los tengo todos ¿Vale? Son un montón Son como 15 o por ahí Y esta colección de libros Es esencial Es buenísima ¿Vale? Y hay una cosa Que dijo Freud Que se utiliza No es que sea A ver Lo que Freud Eh Sí que Fue capaz De demostrar Y que se demostró Posteriormente Con estudios Y tal Es el tema Del No sé Nunca recuerdo Si es subconsciente O inconsciente Una de las dos ¿Vale? No lo sé No lo sé Una de las dos cosas Creo que era Creo que era el subconsciente El subconsciente ¿Sabes? Creo Creo que era eso Que no es que sea Algo científico Pero sí que sirve Para hacer terapias De De El subconsciente Correcto El sub Siempre Es que no Nunca sé cuál De las dos es Y eso Sí que se utiliza Realmente Y tal cual Lo escribió Freud Sí que se utiliza En psicología Eso lo pone En este libro Que sí que es un aporte A la psicología El tema del subconsciente Nada más No te metas Con los ovnis Que nos abducen Para cuando El transplanetismo Tras el transespecismo Y el transracismo Oye Transplanetismo Me gusta tío Yo no quiero ser De la tierra Yo no quiero ser Terrícola Yo quiero ser Júpiterina Me gustaría ser De Júpiter O marciana Eso sería mucho mejor Yo me considero De Marte A partir de ahora Todos aquí Me tenéis que decir Que soy de Marte Porque si no me ofendo ¿Vale? Por favor Bueno Pues ya está Que no me enrollo Con el rollo Pero ahora es que Esta tía es No es psicóloga Es Psicoanalista Y un psicoanalista Es a la psicología Pues básicamente Lo que un astrólogo A la astronomía Por ahí ¿Vale? Son gente que va divulgando Bulos pseudocientíficos Bueno Pues dicho esto Y hechas las presentaciones Vamos a ver A esta Maravillosa Psicoanalista Freudiana Que piensa Que Los niños Quieren matar A sus padres Y que Las niñas Tienen envidia De nepe ¿Vale? Vamos a ver Que es lo que dice Esta mujer No sabe bien por qué Pero siempre se siente culpable Vea Si quieres ser de Marte Perfecto Pero yo te prefiero De miércoles Muchas gracias Sin wave Muchas gracias Además para ser de Marte Tendría que tener Tres tetas Ya sabéis que Las marcianas Tienen tres tetas Lo dicen en En desafío total ¿Vale? Estas corrientes Están tan extendidas Entre los psicólogos Que tienes que mover Roma con Santiago Para dar con un onoma gufo Que te permita Dar carpetazo A un problema En un número finito De sesiones Correcto A veces siento Que todos esos influencers Que hablan de sus sesiones En el psicólogo Tan a la ligera No van a sesiones A sesiones por curarse Sino por ir a las sesiones En sí mismas Contarlo Y dar a entender A la gente Que son tan complejos Que necesitan terapia Vamos a ver Yo tengo el caso De una amiga Que su madre Después de que la dejara El padre El padre se fue Con una chavala Más joven Que mi amiga Ojito ahí La madre Pues obviamente Se cogió una depresión Que eso era una locura Y cayó en manos De un psicoanalista Esto fue hace Por lo menos 15 años ¿Vale? La mujer sigue yendo A día de hoy Al psicoanalista ¿Tú te crees que eso es normal? ¿Tú te crees que eso es normal? Yo entiendo Que tú vayas al psicólogo A superar un trauma Lo entiendo Y una depresión Y un shock Que es para ti Que tu marido Se vaya con una mujer Más joven Que tus hijas ¿Vale? O sea Ya eran mayores de edad Tanto la Nueva mujer De la nueva novia Del marido Pero era más joven Que las hijas ¿Vale? O sea A lo mejor las hijas Tenían 25 Y la chavala Tenía La nueva novia Tenía 20 ¿Vale? Entonces Entiendo El trauma El shock Que tiene que ser Para una mujer Que pasar por Tremenda barbaridad Lo entiendo Pero tú te puedes creer Tú te puedes creer Más de 15 años En terapia Todavía no la ha dejado ¿Eh? Y todavía Cuando habla del marido Llora Todavía llora 15 años ¿Tú te crees que eso es normal? O sea ¿No es peor El remedio Que la enfermedad? Quiero decir Se hubiera curado Sin ir Siquiera a un psicólogo Lo hubiera pasado fatal Hubiera Se hubiera cagado en todo Hubiera sido Súper Súper infeliz ¿Qué? Seis meses Un año Dos Pero no 15 Tío Es una puta locura ¿Eh? Sigmund Freud Decíamos que nuestra mente Era una casa a oscuras Donde nuestra conciencia Era una persona Que se paseaba Con una vela Todo lo que estaba Más ala de la luz De la vela Era el subconsciente A mí me parece Una analogía preciosa Sobre la complejidad Del cerebro humano A veces No nos damos cuenta De lo extraordinario Que es ese órgano Hay más Conexiones neuronales En el cerebro De Robin Hood Que estrellas En todo el universo Ojo De Robin Hood O de Ruben Hood El psicoanálisis No concibe el duelo Es una locura Es Escarbar Escarbar Bueno Si vosotros Es que nos hacéis una idea De la cantidad De cuadernos Que ha escrito Esta mujer De la que os hablo En las sesiones De psicoanálisis Tiene Un armario Os lo juro Un armario Lleno de cosas Escritas Que le manda El psicoanalista Escribir Es como Pero tú no te das cuenta De que incluso Si no hubieras sido Un psicólogo normal Estarías ya mucho mejor Que como estás ahora Que sigues llorando Por las esquinas Que ha sido imposible Que rehagas tu vida No te das cuenta Que el psicoanálisis Lo que te ha hecho Es ser mucho más desgraciada Bueno pues tenemos A psicoanalistas feministas También Vale Psicoanalistas feministas Que yo no sé Qué tan feministas Puede ser Como se concibe El psicoanálisis Y el feminismo Cuando El psicoanálisis Cuando Freud Era un Absoluto y redomano Misógino Asqueroso Pero bueno Ellos sabrán Ellos sabrán Cómo compatibilizar Yo que sé Son cosas Son preguntas Que no obtendrán respuesta ¿Está claro? Ok, policia La terapia psicoemocional También funciona Claro A ver A ver La psicología en sí Es muy compleja Porque no es una ciencia exacta Porque Todas las personas Son distintas Es muy compleja Pero desde luego Hay terapias más efectivas Muchísimo más efectivas Que el psicoanálisis El psicoanálisis Digamos que es lo puto peor ¿Vale? Es lo peor Y es una herramienta diseñada Para sacarles el dinero A las personas Con comportamientos Pseudo sectarios ¿Vale? O sea Es una medio secta ¿Vale? No es que sea una secta Pero si es un poquito Me necesitas Me necesitas Más que a nadie En la vida Y esta mujer Ha perdido De la que os hablo Ha perdido dinero Pero a mansalva Pero una barbaridad De dinero No se hacéis cargo Del dinero Que ha perdido esta señora Y sigue Sin superar Que el marido La dejara Por una chica joven ¿Sabes? O sea Terrible Terrible Pero bueno Vamos con lo que vamos Que ya llevamos 19 minutos de intro Y esto es un vídeo Que habrá que comentar ¿Vale? Vamos a hablar De la herida Por patriarcado ¿Vale? Desde el punto de vista Psicoanalítico Freudiano Que es una maravilla Porque que sepáis Que sepáis Que yo soy Gran admiradora De esa teoría Que dice Que Evangelion Es una Alegoría De todo el El aparato ¿Cómo se llamaba? Lo de Freud El aparato psíquico El aparato No sé qué Bueno El celebro El celebro Como Freud tenía Lo del yo El super yo Y todas estas cosas A mí me gusta mucho La teoría De que Evangelion Está basada En todo el rollo Del aparato psíquico De Que creo que se decía así De Freud ¿Vale? Del super yo El yo Y todas estas cosas Me gusta Soy fan De esa teoría Me gusta Y además Creo que es verdad ¿Vale? Bien Que esté basado En una cosa Que se llama gufa A mí Me da igual ¿Vale? O sea No tengo ningún tipo De problema con eso A mí me gustan Las cosas extraterrestres Aunque crea que no existen ¿Vale? En fin Vamos a hablar De la herida De patriarcado Tenemos que ser siempre jóvenes Y estar al servicio De nuestra belleza Tenemos que ser siempre jóvenes Y estar al servicio De la belleza Bueno Y ella Se la ve Super desarreglada Se la ve Super Normal Se la ve Con ropa Super fea Con chándal Se la ve Que no tiene el pelo arreglado Ni está maquillada ¿Vale? Porque ella Ellos Las feministas Esto es muy divertido Las feministas Tienen este rollito ¿No? De decirle a las mujeres Lo que tienen que hacer O lo que no tienen que hacer Por ejemplo Trabajar en su belleza ¿Vale? Porque ellas quieren ser Las más guapas Es por eso ¿Eh? Es porque quieren ser Las más guapas Bueno No podemos ser mujeres Que cuestionen el sistema establecido Tenemos No podemos ser mujeres Que cuestionen el sistema Pero si no os calláis Si no os calláis Además El sistema establecido Por lo menos en España A día de hoy En el mainstream En España Es el feminismo Que es la religión del Estado Y bueno Eso se materializa En la iglesia Que es el Ministerio de Igualdad Irene Montero Todos los discursos En televisión Son feministas Y yo soy una mujer Que estoy cuestionando el sistema Hola Hola Encantada de conocerte Señora Sara Sarmiento Encantada de conocerte En fin Tenemos que ser siempre Niñas buenas y calladitas Para ser una mujer Niñas buenas y calladitas Pero si no os calláis Si no os calláis Si estáis todo el puto día Graznando Si no os calláis ¿Cómo que niñas buenas y calladitas? Si no paráis Por favor Por favor Me he perdido ¿Cuál muñeca se supone que soy? Eres Esta La embarazada ¿Vale? Bien Por completo Tenemos que ser Una madre sacrificada Ah Tenemos que ser Una madre sacrificada ¿De verdad? ¡Guau! ¡Guau! Bueno Pues entonces ¿Dónde están mis hijos? Yo como estoy alienada Por el patriarcado Y soy una señora mayor ya ¿Dónde están mis hijos? Que no los veo Ay Pues no será que no he querido tener hijos Porque no me ha salido de los cojones ¿No será que Yo no quiero tener hijos? Y estoy Y soy de derechas ¿Eh? Y soy Una persona que defiende La igualdad ante la ley Por ejemplo Cosas muy fascistas Como la igualdad ante la ley ¿Qué cosas? ¿Eh? David Santos es mi hijo No mentira Tipito enojado es mi hijo Tengo a los hijos en el sótano Es verdad Es verdad Nuestra función siempre es La de cuidar a todo el mundo Nunca a nosotras mismas Si no cuidamos Bueno chica Pues si tienes hijos Tendrás que cuidarlos Digo yo Si tienes un marido Tendrás que cuidarlo Igual que él te cuidará a ti A ver O sea Quiero decir Si tienes una familia Y te rodeas con personas Y esas personas sufren Y tú estás bien Sufren lo que sea Salud Mental Lo que sea Que les haya pasado en la vida ¿Qué tenemos que ser? ¿Robots insensibles feministas Que pasen de ellas? Eso tenemos que ser Recuerdo que Jordan Peterson Advirtió en una ocasión Sobre el problema del pensamiento De baja resolución Esto es Que la gente se atreve hoy en día Con demasiada libertad A expresar ideas banales Y que la sociedad las acepta Total Por poner un ejemplo La lucha contra el cambio climático No se va a arreglar Separando la basura En diferentes contenedores Correcto Sino con un cambio social Y tecnológico brutal Estos pensamientos banales Hacen que la sociedad Se enfangue Correcto 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 Dice Que espanto Tan mal piensa ella De las mujeres Que les debe explicar Sus idioteses Con muñequitos Es maravillosa Los demás Por centrarnos en nuestro trabajo O en nuestro tiempo libre Seremos tachadas de egoístas Soy egoísta chicos Soy egoísta Porque he decidido Durante toda mi vida Centrarme en mis cosas personales Soy súper egoísta La sociedad Me ha señalado con el dedo Y me ha dicho Que soy egoísta Vaya No lo sabía No será que las que nos llamáis egoístas Sois vosotras Las que decís La sociedad te va a llamar egoísta Hasta ahora Nadie me ha llamado egoísta Solamente tú Solamente tú Solamente sois Las feministas Las que dicen A las mujeres Que son inferiores Que son egoístas Y no tienen hijos Que tienen que cuidar A la familia Soy vosotras Soy vosotras Tío Vaya tela Además Tenemos que quedarnos Por debajo de los hombres Si nos ¿Cómo que tenemos que quedarnos Por debajo de los hombres? Pero tú eres tonta Pero tú eres tonta O sea De verdad Vamos a ver Vamos a ver Amiga Vamos a ver Amiga psicoanalista Seguidora De Sigmund Freud Tú me estás diciendo Que las mujeres A día de hoy Se tienen Porque sí Porque patriarcado Se tienen que Poner por debajo de los hombres A santo ¿De qué dices tú eso? A santo ¿De qué dices tú eso? De verdad O sea Tan baja autoestima Tienes Tan baja autoestima Tienes Que te piensas Que las mujeres Están por debajo de los hombres Es que viven en el siglo XIX Tío Es que viven en el siglo XIX Nos quejamos de todo esto Por supuesto Somos unas feminazis Por supuesto Por supuesto ¿Sabes por qué? ¿Por qué te llaman feminazis? ¿Por qué llaman feminazis A las feministas? Porque vuestras opiniones De mierda Opiniones que son Una magufada Que son pseudociencia Y que van en contra Del sentido común Se hacen ley Por eso os llaman feminazis Por eso os llaman feminazis Os llaman feminazis Porque es una manera De mostraros Lo absolutamente Totalitario De vuestro pensamiento ¿Vale? Por eso os llaman feminazis Y sí Lo sois ¿Vale? Lo sois Bien Además Si criticas y rivalizas A otras mujeres Te sientes mucho más inteligente Eso va por mí Eso va por mí Porque la estoy La estoy criticando a ella Eso va por las mujeres alienadas Si criticamos a otras mujeres Nos sentimos más inteligentes A ver No es difícil ¿Vale? No es difícil Quiero decir Vuestros argumentos de mierda Se desmontan Con el sentido común No es difícil ¿Vale? O sea Tener sentido común Es algo que yo entiendo Que te cueste Porque eres psicoanalista ¿Vale? Y el sentido común Pues no va mucho con vosotros Porque pensáis que Las niñas tienen envidia de pene Y esas gilipolleces ¿Vale? Yo entiendo que el sentido común Con vosotras no va ¿Vale? Pero es así O sea Es así Utilizando sentido común Se desmonta en un momento ¿Vale? No hay No hay No hay más dificultad No hay más misterio No hay más misterio O sea Lo tuyo Tanto el feminismo Como el psicoanálisis Son magufadas Que directamente Con sentido común Se pueden desmontar Ya te lo he dicho Conozco casos De personas Que han estado en psicoanálisis Años y años Y años Y años Y nos han curado ¿Vale? Entonces A mí Criticarte No Yo no te critico Porque seas mujer Yo te critico Porque dices Gilipolleces Y también he criticado A Rubén Hood Hace un momentito Y a Bulldog Punk ¿Vale? Y son hombres Y me da igual De hecho Cuantos más aliades Me mandéis Mejor Prefiero criticar A los aliades Que a estas Porque si hay algo peor Que una feminista Es un aliade Es así ¿Vale? Pero bueno Te digo Yo te critico Porque dices tonterías No porque seas una mujer De hecho Un montón de veces Traigo a mi programa Un montón de chicas Que no dicen Gilipolleces ¿Vale? Las traigo Para que la gente Las conozca Las traigo Para que los chicos Que me ven Que son la mayoría chicos No piensen Que lo tienen todo perdido Con las mujeres ¿Vale? Para que los hombres Que me ven a mí No acaben Por detestaros Porque gracias al feminismo Como habláis en nombre De todas las mujeres Gracias al feminismo Hay muchos hombres Que piensan Que todas las mujeres Somos así Por vuestra puta culpa Otro ejemplo Del pensamiento De baja resolución Sí, correcto Las mujeres deben Tener sororidad Ya que están En una posición De infrapoder Respecto a los hombres Sororidad Que ni ellas mismas Siguen con mujeres Con cargos de poder Como Ayuso O Margar Totalmente Totalmente Quieren deducir A los grupos sociales Querer reducir A los grupos sociales En grupos antagónicos En lucha Es una de las bases De oh Sorpresa El marxismo Casualidad Tú fíjate Mezclar el marxismo Mezclar el feminismo Y mezclar el psicoanálisis Madre de Dios Madre de Dios El cacao mental Tío Madre de Dios El cacao mental Pensamiento De 144p Pensamiento Pensamiento De baja resolución Dios mío Las mujeres Necesitamos Hacer comunidad Y no estar Solas Para poder Empoderarnos No hay una forma Las mujeres No Las feministas Las feministas Que no habláis Por el nombre De todas las mujeres Que no habláis En el nombre De todas las mujeres Las feministas Juntaos Y ya luego Ya os empezaréis A jugar al póker De opresiones Y ya veréis A ver si una Está racializada Si una es Más bajita Si una es gorda Si una es Extranjera Si una es Lo que sea Ya os vais ahí Vosotras con vuestro rollo Y vosotras con vuestras Opresiones Ya os vais peleando Pero juntaos vosotras Y eso Hacer piña Entre vosotras ¿Vale? Al resto de mujeres A las mujeres normales Que por cierto Somos la mayoría No te pienses Que vosotras sois mayoría O sea Vuestras ideas Son tan Absolutamente Ridículas Y absurdas Que por mucha Ingeniería social Que estéis haciendo Por muchos Que estéis en los Institutos Que estéis en los Medios de comunicación En las televisiones Y en las redes sociales Y en las instituciones Públicas Cuesta muchísimo Que convenzáis Al 100% de las mujeres Así que no soy mayoría Y desde luego No soy la mayoría De la población Y desde luego No habláis en el nombre De todas las mujeres ¿Vale? Bien La forma correcta De ser mujer Patriarcado Hace que nos sintamos mal Con nuestro cuerpo En nuestro trabajo Que no defendamos Nuestros derechos Que renunciemos A nuestros deseos Y luego claro Ansiedad Depresión Y muchas cosas más La ansiedad Y la depresión La ansiedad Y la depresión Se la causáis Vosotros El miedo La ansiedad Con vuestro discurso Vosotras Las feministas Con vuestro discurso A un montón de niñas Que no tenían Ningún problema Y que ahora se piensan Que están oprimidas Por vuestra puta Culpa Porque tú sabes Perfectamente Que la opresión Esa de la que Hacéis gala No existe Si no No estarías Por aquí Por tiktok Diciendo gilipolleces Vaya patriarcado De mierda Vaya patriarcado De mierda Tío Que no es capaz Ni de silenciar A una feminista Diciendo chorradas Por tiktok Es que es un patriarcado Que funciona fenomenal ¿Vale? En fin Vamos seremos Cildadas de histéricas Todo esto es La herida por patriarcado Esta mujer Bueno Todo esto ha sido La herida por patriarcado ¿Cómo se os ha quedado El cuerpo? ¿Cómo se os ha quedado El cuerpo Con la herida Por patriarcado Una maravilla ¿Eh? Hagamos un ejercicio Sustituyamos la palabra Por ejemplo Patriarcado por asiáticos En lo que acaba de decir Esta mujer Claro Claro Está Miguel por aquí Hola Miguel Monetizando el odio Monetizando el odio Estoy Pero si son ellas Las que imponen Como debe ser Una buena mujer Estructura marxista Básica Opresor Oprimido Y hombre renacido Totalmente Opresor Los hombres Oprimido Las mujeres El hombre renacido El hombre deconstruido Y las mujeres feministas ¿Vale? Es la puta lógica Marxista De toda la vida Es que Es que tío Es que vamos a ver Que os conocemos Que os vemos A la legua O sea Que os vemos venir Que sois muy simples Que siempre decís Las mismas chorradas Que sois Sois tontísimos Sois tontísimos En fin Pues nada Le doy a la out